¡Ah! 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 Esperanza, ¿está bien? ¿Estás bien? ¿Estás busqué por todos los ojos? ¿Cómo me encontró? Me recordé toda la ciudad Pero estás acá, gracias a Dios que estás bien No voy a volver a leer esto Es verdad lo que escuché Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¡Una madre no hace eso! Era muy joven Entiendo cómo no me lo dijo Cómo no me lo dijo ella Cómo no me lo dijo la madre superior Como alguien no me lo dijo No era algo fácil de decir, Esperanza Tampoco sabían que ibas a aparecer Pero aparecí Por algo será Vos tenés que confiar un poco más En los planes que tiene Dios Por algo pasan las cosas No te digo que la quieras a Clara Como la querías a tu mamá, pero no Pero dale una oportunidad Conocela ¿Qué? El presentismo va a decir Si querés Clara hoy Puede ser tu mamá ¿Qué? Quiero a mí mamá Quiero a mí mamá Ay, te cuciera de que me abrace No te cuciera de que me abrace Y yo te cuciera de que me abrace ¡Zamón! ¡Jack Bates! ¡Ay! ¡Ah! 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 Por favor, por favor, no diga lo que me quiero escuchar, por favor. No tendría que haber pasado. ¡Ay, se lo dijo! ¡Jajaja! ¡Espere, espere! ¡Espere, espere! ¡No tendría que haber pasado, espere! ¡No, no tendría que haber pasado! ¡A lo mejor, a lo mejor! ¡Esto también estaba en los planes de Dios, escúcheme! ¡Ustedes no lo van a decir! ¡A lo mejor estábamos en todos los destinos! ¡No, no está bien! ¡Todo pasa por algo! ¡Yo me quedé en el convento por usted, padre! ¡No! ¡Por ahí te quedaste por conocer a Clara! ¡No! ¡No! ¡Yo no puedo negar esto que me pasa! ¡Te juro! ¡No lo puedo negar! ¡Pero mi vocación también es ilegal! ¡No! ¿Qué nos importa? ¡Ah, pero no sé, Esperanza! ¡No sé qué hacer! ¡No sé! ¡Vale! ¡No sé! ¡No sé! ¡Vuelvan! ¡Por favor! ¡Te lo pido! ¡Vuelvan! ¡Por favor! ¡Te lo pido! ¡Vuelvan! ¡Por favor! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡Gracias!